Bueno, y como todos los lunes, vamos a compartir la columna del INTA. Vamos a hablar ahora con el ingeniero agrónomo Ramiro Monteros Solito, que es parte del área de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Colonia Benítez. Muy buenos días, Ramiro. Aquí Noelia Moreira lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, sí, buenos días. Buenas días a vos y a toda la audiencia. Bien, bueno, cuéntenos acerca del uso de biofertilizantes. En principio, ¿qué son los biofertilizantes y cómo se aplican en la producción fruto-hortícola? Bien, sí, bueno, el uso de biofertilizantes son compuestos que están realizados por microorganismos. Generalmente pueden ser hongos y bacterias, y esos se pueden usar, digamos, en sistemas de producción tanto hortícola como frutales, también en cultivo extensivo, digamos, y pueden clasificarse de acuerdo al tipo, digamos, de formulación. O sea, por ejemplo, si son biofertilizantes que son comerciales, son los bioinsumos que generalmente son sintéticos, o sea, son actualizados por empresas que están dedicadas a hacer esos bioinsumos, o también se lo puede realizar el propio productor. Entonces, en ese caso, se lo clasifica como biopreparados, porque uno los realiza, pero siguen siendo biofertilizantes. Esos biofertilizantes pueden ser tanto de forma de formulación, cuando digo formulación, pueden ser sólidos, digamos, o líquidos, digamos, ¿no? Es decir, que son caseros, ¿no? Que uno los puede hacer en su propia casa también, o tienen algún compuesto químico. No, generalmente los que son realizados por el propio productor, o por el que quiere realizar, digamos, para su huerta de la casa, lo puede hacer con ingredientes que se los consigue en la zona, digamos. Nosotros estamos trabajando acá con tres biofertilizantes, que son, al tener componente, como digo, microorganismos, se pueden clasificar de esa forma como biofertilizantes. Entonces, microorganismos, digamos, principalmente lo que sería todo lo que sea bosta de vaca, que tienen incorporado ahí microorganismos, y también lo que sea todo lo que es mantillo del monte, o lo que hay, o la hojarasca de los árboles, ahí también hay microorganismos, que son los hongos que descomponen la materia orgánica, y al incorporar al agono que nosotros estamos por hacer, es como un biofertilizante. Y sí, o sea, cualquiera que puede conseguir los ingredientes o los componentes que se necesita para hacer el agono, o lo puede hacer, digamos. Después están los bioinsumos, que son los comerciales, que son ya más específicos para cultivos, digamos, que son realizadas por empresas que están inscritas para poder hacer esos biofertilizantes, pero son más específicos, digamos. ¿Cuáles son los componentes de los biofertilizantes? ¿Cómo se pueden hacer? Bien, le voy a nombrar uno, digamos, como para no extender mucho, digamos, la entrevista. Por ejemplo, tenemos el que nosotros estamos trabajando acá con este biofertilizante, que es un biol, biol, que así se llama, que está compuesto por robusta de cualquier animal, principalmente puede ser de vaca, donde se pone en un biodigestor. Esos biodigestores son tachos que tienen que ser herméticos. Lo mínimo de volumen de ese recipiente tiene que ser 100 litros, aproximadamente, donde se pone con agua y con cenizas de madera, con cenizas de cualquier fogón, digamos, cualquier parrilla, con un poco de azúcar y algunos le agregan leche como para favorecer, digamos, la fermentación anaeróbica que se produce allá adentro. Y eso, digamos, en ese medio anaeróbico se va liberando gases, hay que poner una trampa de gases para que no haya problema, digamos, con los gases allá adentro y que no ingrese oxígeno de afuera. Y una vez que pasa el proceso de maduración, donde no hay más escape de gases, ese líquido, biol, tiene alto contenido de macronutrientes, principalmente nitrógeno, calcio y magnesio, y también estimula a la planta a crecer. Eso se utiliza a través del riego, principalmente donde da muy buena respuesta, digamos, a los cultivos. Nosotros trabajamos con hortalizas de hoja y que está dando muy buena respuesta, digamos. Bien. O sea que, y ustedes tienen la fórmula, ¿no?, para acompañar a los productores a hacerlo. Sí, es una, es un, digamos, un bioflutizante muy usado en la producción intensiva agroecológica, donde no se usa flutizante químico, junto con otros, por supuesto. Pero bueno, nosotros estamos viendo que es mucho más práctico que acarrear mucho volumen de abono compo, por ejemplo, o estiércol de compostado, necesita mucho volumen. En cambio, con esta forma de realizar en poco tiempo y con poco volumen, digamos, se puede realizar, se puede hacer, reutilizar el suelo que necesitan las plantas. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizarlos? Bien, ahí justo le estaba comentando. Una de las ventajas es eso, digamos, del fácil manipuleo, digamos, no necesita acarrear tanto volumen, porque se lo hace en el mismo lugar, digamos, donde se produce. La aplicación es fácil, porque es a través del riego o al suelo, y tiene alta respuesta, digamos, es muy rápida la respuesta por hacer, tiene contenido de nitrógeno fácilmente asimilable por la planta, entonces, es muy rápida la respuesta. Y se puede ir aplicando durante todo el ciclo de cultivo, no necesariamente, por la forma de aplicación, digamos, que a través del riego puede ser aplicado durante todo el ciclo, no necesario como el abono sólido, por ejemplo, que hay que incorporarlo o hay que hacer todo un movimiento de suelo para hacer la aplicación. Esas serían principalmente las principales ventajas, digamos, de este riego fertilizante. Bien, y también en cuanto a en qué tipo de plantaciones es recomendable utilizarlos. Cualquier tipo de plantación, lo que sea para cultivos intensivos, nosotros en esta, la característica acá de la zona de gran existencia, presentan los productores en producción hortícola, generalmente de hortalizas de hoja, con algunos frutales, digamos, están incorporados, digamos, en la producción en este sistema de producción con frutales, ya sea mamón, cítricos y otros cultivos de frutales nativos, digamos, como guayaba o palta, y se puede incorporar a todos estos cultivos. O sea, siempre teniendo en presente, digamos, que es un líquido y que se tiene que hacer una disolución, obviamente, para que no cause problemas para el cultivo, para la planta, digamos. Bueno, eso es, nosotros estamos trabajando en eso, así que, cualquier información que, cómo hacerlo, de cuáles son bien las proporciones para realizar, estamos a disposición para eso, digamos. En cuanto a, cómo hacen ustedes la, bueno, el acompañamiento, ¿no?, a los productores, en cuanto a, bueno, asesoramiento, ¿se puede pedir también asesoramiento ahí en el INTA de Colonia Benítez? Nosotros, a través de capacitaciones, justamente nosotros que estamos haciendo ahora en la agencia del INTA de Basahil una capacitación referida a este tema, el año pasado, que se está haciendo junto con la municipalidad, un curso de multiplicación de plantas y, bueno, está incorporado a toda esta parte de biofertilizantes y biopreparados. Y después, sí, siempre hay acompañamientos con los productores, digamos, el grupo de productores, donde se hacen evaluaciones a campo, que hicimos, digamos, en productores en Fontana y estuvimos haciendo, realizando ensayos con este biofertilizante, en el cultivo de hoja de lechuga y así, a través de capacitaciones que vivimos la semana pasada, difundimos, digamos, los resultados y acompañamos, digamos, los productores. Y después, la gente que está interesada, los productores que están interesados, nosotros estamos para asesorar acá en la experimental sobre este tema y sobre otros temas que necesitan información. Bien, bien, así que se pueden acercar allí entonces a la estación experimental del INTA Colonia Benítez. Muchas gracias, Ramiro, por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, ya hablábamos con el ingeniero agrónomo Ramiro Monteros del área de investigación de la estación experimental del INTA Colonia Benítez.